hola como están en este vídeo queremos mostrarles tomas realizadas con dron junto a barlovento velero en la pedida de mano de juan a su pareja les invitamos a que nos sigan nuestras redes sociales en youtube aparecemos como sentinel dron ¡Gracias! 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 Si les está gustando el vídeo les invitamos a que leen un like, se suscriban y realicen un comentario Les invitamos a vivir una experiencia única en velero, en el embance de Tomine, junto a Arlovento Velero En la descripción del vídeo les dejamos la información de ellos para que los puedan contactar y les aseguramos que van a vivir una experiencia increíble ¡Gracias! De parte de Sentinel Drone les deseamos a Juan y su pareja lo mejor y muchos éxitos en su vida Gracias por confiar en Barlovento y en Sentinel Drone